que tal amigos gracias por visitar mi página de internet espero que esta canción sea de mucha bendición para ustedes esta canción fue inspirada por un momento un poquito difícil que pase estuve quebrantada de salud y en ese quebrantamiento que amé al señor y el restauró mi salud sea que sé que las letras y la música serán de bendición para cada uno de ustedes que tu rostro brille aquí y tu viento sople hoy levantamos nuestra voz para alabarte que tu rostro brille aquí y tu viento sople hoy levantamos nuestra voz para alabarte y